Historias de vida son las que busca rescatar la iniciativa del Colombia Coles, la Fundación YID y Asistencia Social del Rosario, con la capacitación y formación a madres cabeza de familia, con el fin de incentivar en ellas el espíritu creativo y las ganas de salir adelante. Hemos decidido hacer un evento maravilloso que es crear un proyecto productivo en el barrio Miraflores, donde las mismas mujeres van a trabajar en una panadería, van a producir y todo lo que se haga va a ser reinvertido en ellas. En total fueron alrededor de 15 mujeres las que recibieron conocimientos en panadería, con el fin de cumplir una de las etapas del proyecto de iniciación de una panadería que estará ubicada en la Comuna 5 de la ciudad, de la cual ellas serán las encargadas del manejo de la misma. Ha sido una experiencia maravillosa, este grupo de mujeres, 15 mujeres, estuvimos en proceso de capacitación, llevamos ya básicamente dos meses largos, arduos también, en donde ellas aprendieron diferentes técnicas de elaboración de panes. En el proceso de formación con la docente en panadería se decidió el nombre del proyecto de Germinaré, como forma de resaltar la valentía de mujeres que quieren cambiar su historia y experiencias difíciles de vida. Asimismo, este fue un proceso inclusive con mujeres con capacidades especiales. Gracias a la Fundación SOR por que nos colaboró con todos los proyectos que tenemos aquí, y gracias a doña Lina y a la Escuela de Gastronomía. Colombia College es una institución comprometida con la educación y espera poder seguir realizando este tipo de labores sociales que contribuyan al crecimiento empresarial en el distrito, mostrando que a través de la gastronomía se pueden lograr grandes proyectos productivos.